Esto es A Pensar de Todo. Ahora, con gran serenidad y tierna voz, vamos a ocuparnos una vez más, muy seriamente, de la relación entre Dios y Job. La historia es así, como más o menos ha sido dicho. Dios y Satán colisionan a menudo en los textos bíblicos, ustedes lo saben, también fuera de ellos. Uno de los ejemplos más destellantes es la historia del Dr. Fausto, que narra Goethe en su texto más conocido, obra maestra del romanticismo alemán. Aquí, el autor de Werther, que es un texto fundamental de Goethe, inicia su obra en Dr. Fausto con un desafío que Mephistófeles, Mephistófeles, nombre típico del diablo en la modernidad, y que Goethe hace suyo, un desafío que Mephistófeles le propone a Dios. Sucede en el inicio del Fausto, Prólogo en el cielo se llama. El desafío se basa en un supuesto que el príncipe de las tinieblas, el diablo, expone con su habitual convicción. Dice Mephistófeles, todo hombre que dedica su vida a la razón queda inhabilitado para el bien. Se basa en Adán y Eva, que comieron del árbol del conocimiento y cayeron en pecado. Dios niega esta asertividad provocadora, prepotente. Hay en la tierra, dice Dios, un hombre que dedica sus días a la ciencia y no es un pecador. Mephistófeles le pide que le diga quién es y si acaso es también el más puro de sus seguidores. Dios no vacila en su respuesta, pues se trata de algo que tiene muy claro que lo sabe y lo guarda en su corazón. No era su intención revelarlo, pero lo hace. El más puro de sus fieles, dicen, es el doctor Fausto. Mephistófeles apela a un recurso, a un recurso al que ya había apelado antes, la exigencia de una prueba. ¿Cómo se prueba la fidelidad de un hombre puro que no se revela contra su Dios y lleva una vida cómoda y próspera? ¿Se lo despoja de sus bienes o se lo entrega a la tentación de la carne? A esta segunda se somete el doctor Fausto. Ya se sabe, la tragedia de Fausto es enamorarse de una joven y rendirse a las seducciones de Mephistófeles al precio de poseerla. Todo es distinto con Job. Al fin y al cabo, Fausto cede a la tentación y se acerca a Satán. Sus padecimientos no son los del hombre justo sino los del pecador insatisfecho. Más con miseración nos despertará Job, ya que no hay en él pecado alguno ni tentación a la que se haya sometido. El anónimo autor del libro de Job, porque el libro de Job tiene un autor, es un gran libro en la Biblia. El anónimo autor de Job sabe bien tratar su material. Lo lleva con mano maestra hasta sus extremos. Se calcula que el libro de Job es del siglo V antes de la era cristiana. O sea que el libro de Job que es tan filosófico es del siglo V antes de Cristo, el siglo en que floreció la filosofía en Grecia. Los estudiosos, los que estudian el libro de Job, luego de detectar que el texto, que es, lo juro, una verdadera obra maestra, interesantísimo, los estudiosos, luego de detectar que el libro de Job está desbordado de aramaísmos, deducen que la historia sucede después del destierro del pueblo judío, época en que la idea de nación ya superada se reemplaza por la del destino individual. Hay otro destino individual. Preguntemos esto, por favor, preguntémoslo. Hay otro destino individual más fascinante que el de Job. Es, por el contrario, uno de los destinos individuales más fascinantes de la historia humana. El de un hombre que se enfrenta a Dios. El siglo V antes de Cristo, caramba. El de un justo que sufre injustamente. Y este es el gran tema del libro de Job. El de un justo que sufre injustamente. Cuántos que sufren injustamente y son, sin embargo, justos conocemos. Cuántos conocemos, cuántos inocentes conocemos que sufren tormentos, que pierden la vida, que mueren por enfermedades terribles, que son sometidos a la injusticia y que, sin embargo, son inocentes, son justos, como lo era Job. De aquí la importancia del libro de Job. Job le va a decir a Dios por primera vez en la historia humana, yo no tengo que sufrir, yo no merezco sufrir, no merezco esto que me das, porque yo te he sido fiel y soy un hombre justo. Bien, aquí el disparador es también Satán. El título del capítulo primero de Job es precisamente Satán prueba a Job. En verdad, el que va a probar a Job a petición de Satán es Dios. El relato bíblico es muy semejante al relato del Fausto de Goethe, o mejor dicho, al revés. El relato que hace Goethe está tomado del libro de Job, porque Satán es quien le dice a Dios que ponga a prueba a Job, que es muy fácil tener fe cuando se vive en la abundancia de la bondad divina, pero hay que ver si ese hombre sigue teniendo fe cuando padezca la injusticia divina. entonces Yabé, Yabé, que es el nombre de Dios en la Biblia de Jerusalén, que es la que más les recomiendo, es la mejor Biblia que ustedes se pueden conseguir, muy buena. Entonces, Yabé le pregunta a Satán, ya que anduviste dando vueltas por la tierra, Satán. ¿Has visto por casualidad a mi siervo Job? ¿Observa en la simetría con Wilhelm Goethe? En Goethe Dios le dice a Mephistófeles, no, hay un hombre sabio en la tierra a quien la ciencia no ha trastornado. Ese hombre, ese hombre es un fiel que me sirve fielmente, es el doctor Fausto y Mephistófeles va a tentarlo. Es el mismo esquema que Job, ¿no? Ahora, entonces, aquí Dios le dice que Job no lo quiere ni le es fiel por todas las riquezas que le ha dado, que Job es bueno, es puro, ¡ja! dice Satán, no bien le quites todas sus riquezas, ese siervo fiel, ese hombre puro te maldecirá cara a cara. Y a B cae, y a B cae, cae, cae en la trampa de Satán y lo autoriza a ponerlo a prueba. Bueno, está bien, pone a prueba a Job, te lo autorizo, Satán. A partir de aquí todas las desgracias empiezan a llorar sobre Job, sobre el fiel Job. Mueren sus hijos, mueren sus hijas, Job acepta, rasga su manto, rapa su cabeza y cae en tierra y cae en tierra humillado, pero dice, desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él y a B me lo ha dado y a B me lo ha quitado. Frase que todos conocemos vulgarmente como el gran consuelo, Dios da y Dios quita. Esto se puede escuchar en cualquier funeral, en cualquier entierro, los que lloran dicen y bueno, Dios da y Dios quita. Entonces, el narrador de la historia de Job, que no sabemos quién es, pero es un gran narrador, sabe graduar el crecimiento de la historia. Satán le dice a Yahvé que es poco lo que ha hecho con Job que cualquiera tolera lo que él ha tolerado, que para probar verdaderamente la fe de Job los castigos tienen que ser mayores. Como en Homero, en Homero, en la Ilíada, ese maravilloso texto de Homero, los dioses se divierten jugando con el destino de los hombres. En la Ilíada, la Ilíada, más aún que en la Odisea, los dioses parecen una pandilla de locos que se divierten con el sufrimiento, de los hombres. Juegan con ellos. Se divierten a costa de sus tragedias, los dioses griegos. Ahora, la de Job es una tragedia tremenda. Es la del justo que sufre injustamente. O sea, ahora, Satán, Satán, con la aprobación de Yahvé, sigue arrojando sobre Job todo tipo de sufrimientos. El autor del relato de Job describe aquí con minucia las flagelaciones a que es sometido su protagonista, el fiel Job. Y aquí parece decir el drama del hombre sobre la tierra. Está en manos de los poderosos, no es dueño de su destino, es arcilla fácil para que ellos se diviertan y pueda asar. ¿No es ya exagerada la sumisión de Job? Nos preguntamos. Exíge la fe, tolerar tanto injusto dolor, estamos aquí en pleno corazón del conflicto. Atención, este es el centro del conflicto. Por primera vez en la Biblia el conflicto entre el hombre y Dios se expresa tan descarnadamente. Pocas veces la crueldad divina por mediación de Satán como en el relato del Génesis se ejerció con tanta hazaña y pocas veces la víctima demoró tanto en reaccionar. Uno siente deseos de decir ¡Vamos Job! ¡Vamos Job! ¡No te dejes humillar así! ¡No te dejes! ¡No te sometas tanto a ese Dios arbitrario que no tiene pena de vos! Que te castiga, que te humilla, que te exige tanto. ¡Sos un hombre! Nunca escuchaste hablar de la libertad ¡Job! Pero Job no reacciona. Al contrario, se vuelve contra sí mismo y dice ¡Siento asco de mi vida! Y voy a dar curso a mis quejas. Atención, esta oración es fundamental porque está dividida en dos partes. La primera, Job se denigra, se sigue denigrando. Siento asco de mi vida, dice. Pero después dice, voy a dar curso a mis quejas. Libro de Job 7, 11, 15. Búsquenlo. Aquí Job nos anticipa la temática del gaucho Martín Fierro. ¿Qué les parece? Job y el gaucho Martín Fierro se acercan muchísimo. Fierro se queja a los puebleros, a los hombres de la civilización, sus patrones, en suma, a Dios. Si uno aguanta, dice Martín Fierro, si uno aguanta es gaucho bruto, si no aguanta es gaucho malo. Dele azote, dele palo, porque es lo que él necesita. De todo el que nació gaucho, esta es la suerte maldita. Fragmento 1380 de Martín Fierro. Pero Fierro, Fierro decide enfrentar esa suerte que le impone la civilización y decide volverse bravo, volverse malo y dice yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir. ¡Wow! ¿Qué le parece esto? Yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir. También Dischépolo entra en la poética de la queja. Tenemos tres poetas de la queja hasta este momento. Job, José Hernández y Enrique Santos Dischépolo. Dischépolo dice ¿Cómo olvidarte en esta queja cafetín de Buenos Aires? Todo cafetín de Buenos Aires es una queja. Una queja contra el dolor de vivir. Y más que a menudo, más que a menudo, una queja contra Dios. Eso es el tango, dice Poliano. Una queja contra Dios tal, tal como la hizo Job. Volvemos con este tema fascinante. ¿Quién va a ganar? ¿Dios o Job? Ya volvemos. ¿Querés entender el sentido de la existencia humana? A pensar de todo Esto es A pensar de todo el tema de hoy es un tema al que hemos recurrido otras veces. Laura, 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 de la película Laura, música de David Ruxin, hermosa canción, hermosísima. Bien, ¿qué va a ser Job? Entonces, Job, se les adelanta a todos, se le adelanta a Martín Fierro, se le adelanta a cualquiera que haya osado quejarse contra Dios, decirle a Dios, cantarle las cuarenta a Dios. Aquí vengo con el pucho de la vida entre los labios. Hay un tangazo que se llama creo que es las cuarenta ese nomás. Con el pucho de la vida entre los labios, Job, o sin el pucho, bueno, pero Job se le atreve a Dios. Job fue el primero que se alzó contra Yahvé y le imputó sus infortunios. El que lanzó, escúchenme, por favor, es Job, es Job el que habla. Job es el que lanzó por primera vez la simple, vigorosa pregunta, ¿por qué? ¿Quién alguna o varias veces en su vida no ha preguntado por qué? ¿Usted no preguntó por qué? ¿No preguntó por qué yo, por qué a mí? Bueno, yo me lo pregunté muchas veces y sé que todos nos lo preguntamos. Es el sentimiento de que la vida es injusta con nosotros. Es el sentimiento de que el dolor que padecemos no lo merecemos, que es un dolor injusto, que somos mejores que ese dolor, que mereceríamos algo de felicidad y no tanto sufrimiento. Entonces preguntamos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me atacas? Entonces Job, valiente, corajudo, le dice a Dios, no me condenes, explícame por qué me atacas. ¿Te parece bien oprimirme, despreciar la obra de tus manos y favorecer los planes del malvado? que es Satán, ya lo sabemos. Notemos que Job pone tanto a Yahvé como a Satán como culpables de sus flagelaciones. Si Dios, dice Job, favorece los planes del malvado, atención, escuchemos a Job, si Dios favorece los planes de Satán, ¿qué diferencias vamos a encontrar entre uno y otro? y en pleno ardiente conflicto Job arroja una de sus quejas más profundas. ¿Por qué me sacaste del vientre? Habría muerto sin que nadie lo advirtiese. Sería como si no hubiese existido, conducido del vientre a la tumba. ¡Qué breves los días de mi vida! Aléjate de mí, déjame gozar un poco antes de que me marche y ya no vuelva. Antes de que me marche al país de las tinieblas y de las sombras, al país oscuro y en desorden donde la claridad parece sombra. son complejas y variadas las expresiones que tiene el sufrimiento humano. Hasta podría decirse que desde su dolor y discúlpenme, pero para mí el humor es algo muy importante para entender todo, o sea, la existencia humana en totalidad. Job, desde las complejas expresiones que le arroja a Dios, inventa el bolero. Inventa el bolero. Cuando Dios, cuando Job dice aléjate de mí, déjame gozar un poco, inventó el bolero. Bueno, con esta tesis un tanto alocada, alocada, digamos, para darle un calificativo cariñoso, es que ofrecemos esta tesis para reflexión de todos, también para gloria del bolero, aléjate de mí, etcétera, etcétera, y también del tango, déjame gozar un poco, déjame gozar un poco, ¿no? Bueno, esto también tiene una carga erótica fabulosa, en fin, el libro de Job lo tiene todo, y como lo tiene todo, no lo podemos terminar hoy, pero lo vamos a terminar sin duda el próximo programa es un gran libro, el libro de Job, la Biblia es muy entretenida si se la sabe leer, bueno, chao, chao, me voy, chao.